¡Mary! ¡Mary! ¿Dónde está? Lista para la cirugía. ¿De qué está hablando? Bueno, tú y Mary tendrán un papel importante en lo que pasará esta noche. Pero tenía que atraparlos a ustedes solos. Y cuando sus amigos se fueron en el vagón hippie, entonces me dije... Bueno, Jack, muchacho, es tu oportunidad. ¿Y su plan con el policía? ¿Fue solo para que le creyéramos? Ah, sí, le saqué los tres aguijones a Crida a su amigo policía. Por desgracia, me equivoqué sobre su habilidad para sobrevivir al proceso. Está loco. Sí, ahí está. Por fin suenas como un hombre de letras. Y es como le dije a tu padre hace unos años. Estamos en guerra, hijo. El tiempo es corto. Hay que explotar cada opción disponible. Bueno, Mary está preparada para su procedimiento. Ah, pero oye, si te sientes ignorado, quédate tranquilo. Tú serás el siguiente. ¿Qué procedimiento? Oye, ¿cuál procedimiento? Vamos. Vamos. ¿Descansaste, querida? ¿Qué rayos? Señorita Campbell, quiero presentarte a mi esposa, Dorotea. ¿Qué le hizo? Yo no le hice nada. Los a Crida lo hicieron. Verás, después de que me echaron de los hombres de letras, a los a Crida me buscaron. No les gustó que me metiera en sus asuntos. No pudieron tocarme porque estaba protegido al igual que ustedes, así que... Fueron tras mi Dorotea. Y la dejaron en coma. Los doctores querían quitarle el apoyo de vida, pero... Yo la llevé a casa. Le hice un hechizo para mantenerla en estado de suspensión. ¿Por qué está aquí? Bueno, es tiempo de despertarla. Voy a darle a estos aguijones un buen uso. No iba a ayudarnos a vencer a los a Crida, ¿verdad? Ay, señorita Campbell, no hay nada que quiera más que la total destrucción de los a Crida. Pero no hay un mundo digno de salvar sin ella. Ahora, estos aguijones son capaces de transmitir la conciencia de un ser al cuerpo de otro. Un solo aguijón con la modificación correcta ayuda a una mujer prisionera en su propio cuerpo a despertar en uno nuevo y saludable. El mío. El mío. El mío. El mío. El mío. El mío. ¡Gracias!